En Tanzania, al menos 60 personas murieron el sábado en el acto tras la explosión de un camión cisterna en la región de Morogoro, unos 200 kilómetros de la capital comercial del país, Dar es Salaam, según una fuente oficial. Otras 70 personas sufrieron graves heridas por quemaduras al intentar recoger el combustible del camión cisterna. Según Stephen Keby, el comisionado regional de Morogoro, el accidente ocurrió hacia las 8 de la mañana cuando un camión cisterna que viajaba de Dar es Salaam hacia el interior volcó al intentar el conductor evitar llevarse por delante a un motociclista. El número de víctimas mortales podría aumentar porque algunos de los heridos fueron trasladados en condición crítica al hospital regional de Morogoro.